Música Yo soy de este mes lanzar el producto Calvisión Digital y Calvisión HD y HD Max Luego de inversiones de más de 1.500.000 pesos y capacitaciones técnicas y demás Logramos lanzar este producto que nos impone en el mercado, en la vanguardia tecnológica Tanto en Fivertel como en Cable Y bueno, ya comentándole a los ciudadanos de Caña de Gómez y localidades aledañas Que este producto ya está disponible para comercializarlo Con respecto a los productos, las distintas variables que hay del mismo Me hablabas de HD, de HD Max, contanos un poco Sí, el producto Calvisión Digital, o sea, se le agrega el analógico de Calvisión Digital Donde uno puede disfrutar de imagen digital, sonido digital Una cosa muy importante es la guía interactiva Uno puede saber la programación de hoy, de mañana, del pasado, del futuro Un sistema Pay Per View, donde uno puede alquilar películas por día, digamos Y obviamente se agranda la grilla de canales Tenemos más de 140 canales para disfrutar en la televisión de Caña de Gómez Luego se suma esto, Calvisión HD Que al Calvisión Digital se le sumaría más de 30 canales en HD Que bueno, la imagen y calidad de sonido y de imagen Obviamente estamos en la vanguardia tecnológica, como te decías antes Bien, con respecto a lo que tiene que ver también con Internet ¿Se puede sumar también el combo a todos estos nuevos servicios Y a todas estas nuevas propuestas de Calvisión? Exactamente, justamente también estamos lanzando, previamente a Mundial Para vivirlo y sentirlo en HD Estamos lanzando un combo del 40% Aquel que adquiera Calvisión HD 12 MB de Fivertel Y a raíz de esto viene incluido por 3 meses sin cargo HBO y Movicity Que al tener esta tecnología, se nos agranda la grilla de canales de HBO A tener 11 canales de HBO y 8 canales de Movicity También se agregan 3 canales más de adultos Bien, con respecto a esto, por supuesto, le informamos a la gente Que en las oficinas que tiene Calvisión en Cañada de Gómez Se puede solicitar toda la información Exactamente, la sucursal está abierta de lunes a viernes, de 8 a 17 Y también aquel que no pueda acercarse Le ofrecemos el servicio por Internet En la página de Calvisión Fivertel O si no, al 0800 Donde lo pueden atender las 24 horas, los 365 días de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!